El bacalao de Galápagos es un pez endémico del Pacífico Oeste Tropical, ya que se encuentra únicamente en las Islas Galápagos, las Islas Malpelo de Colombia y las Islas Coco de Costa Rica. Habita en arrecifes costeros y se lo puede encontrar entre los 2 a 200 metros, aunque es más abundante entre los 15 a 40 metros. Esta especie se encuentra en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está catalogada como vulnerable desde el año 2008, debido a su reducido rango de distribución y por el descenso de sus poblaciones observada en los últimos años. El bacalao es una de las principales especies de interés económico para los pescadores artesanales de Galápagos. La pesca del bacalao se la realiza durante todo el año, pero hay un incremento de su captura entre los meses de octubre a abril, sobre todo para la elaboración del seco salado, para la preparación de la fanesca, un plato tradicional en la Semana Santa de Ecuador. Todos los bacalaos nacen hembras. Aproximadamente a los 4 años, cuando miren unos 50 centímetros, alcanzan su madurez sexual. Y cuando tienen aproximadamente 12 años y miren unos 80 centímetros, cambian de sexo. Según los estudios realizados, el bacalao tiene un ciclo anual de reproducción, que coincide con la temporada cálida en Galápagos, entre los meses de octubre a marzo. En este periodo, los bacalaos forman agrupaciones en sitios determinados en los que las hembras desoban y los machos fertilizan esos huevos. En los últimos años se ha observado un descenso en la abundancia y en las tallas de los bacalaos, por lo que es importante que se tomen medidas para la conservación de esta especie clave para el archipiélago. Es necesario agregar esta especie al calendario de pesca y declarar a los sitios donde se agregan los bacalaos como zonas protegidas. De esta manera se protegería estos eventos esenciales en el ciclo de vida del bacalao y estas zonas actuarían como semilleros para repoblar áreas cercanas abiertas a la pesca. También es necesario establecer una talla mínima de 50 centímetros cuando las hembras hayan alcanzado su madurez sexual para asegurar que por lo menos se reproduzca una sola vez y una talla máxima de 75 centímetros para asegurar que una proporción de las hembras cambien de sexo y se conviertan en machos. De esta manera permitiríamos que haya más machos que puedan fertilizar los huevos de las hembras y al proteger a las hembras de tallas más grandes permitiríamos que estas produzcan huevos de mejor calidad. Esto traería beneficios sobre todo para los pescadores ya que las poblaciones de bacalaos aumentarían y se podría mantener la pesquería para futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!